Hoy encuentro tu imagen en el mismo lugar Con mis sueños inciertos te estoy viendo llegar Ya no hay luz de escena, ya no estás Me sorprende tu voz y nuestra historia de amor En la melodía tratamos de cambiar el día Y la oscuridad, la canción, pero nunca supimos amar Un amor que se murió no puede lastimar Nuestro amor que se te dio en el mar Es de noche al silencio necesito amar Y una lluvia de estrellas se encontró con mi soledad El mundo podía desaparecer Mientras nuestra nave volaba hacia nuevos lugares Buscábamos vida Tratamos de disimular orgullo y propiedad La canción, pero nunca supimos amar Un amor que se murió no puede lastimar Si tu amor no se murió, por favor Malicia, tus sueños me hacían volar Tu cuerpo y el mío guardaron secretos Y una rara moría Y una rara moría Y una rara moría Pero nunca supimos amar Pero nunca supimos amar Nuestro amor que se murió, por favor Nuestro amor que se perdió en el mar Nuestro amor que se perdió en el mar Nuestro amor que se perdió en el mar Un amor que se perdió en el mar Gracias.